Damas y caballeros, ahora les presentamos a Mambo Producciones, vive, ama, baila. Damas y caballeros, ahora les presentamos a Mambo Producciones, vive, ama, baila. Damas y caballeros, ahora les presentamos a Mambo Producciones, vive, ama, baila. Damas y caballeros, ahora les presentamos a Mambo Producciones, vive, ama, baila. Damas y caballeros, ahora les presentamos a Mambo Producciones, vive, ama, baila. ¡Gracias!